¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días amigos de YouTube y seguidores de Urbonera. En esta ocasión quería comentarles brevemente con qué alimentar y con qué no el vermicompostador. Aquí hay leves diferencias con respecto al compost porque tenemos nuestras amigas las lombrices viviendo en el sistema. Vamos a empezar por el qué no agregar a la vermicompostera. Las lombrices se alimentan de bacterias, de vegetales, etc. Por ende, vamos a empezar por lo que es prohibido en una vermicompostera, que es carnes de todo tipo. Ni pollo, ni pescado, ni res, ni lechón, nada, ni cerdo, nada. Tampoco grasas, ni aceites, ni grasas. Productos lácteos, tampoco. Ni queso, ni manteca, ni leche. Eso sería lo más significativo de no echarle a la vermicompostera porque realmente perjudica la acidez y demás. Y se mueren las queridas lombrices. Tampoco nada cocido. Porque uno cuando cocina por lo general le usa aceites, especias, mucha sal, a veces aceto balsámico o salsa de soja. Así que nada cocido. Ninguna ensalada condimentada. ¿Restos de comida? No. Esto es para productos o restos orgánicos de la cocina. Básicamente la cocina. Tampoco productos como por ejemplo el papel cuando se limpia en el baño. Nada de excrementos animales. Lombrices, entre comillas. Vamos a tratar de hacerlo para domiciliario. Podemos echar restos de guano o de aves o de caballos o cerdos. Le encanta la lombriz. De hecho vive en ese ambiente. Pero para evitar problemas en casa, esto es para restos orgánicos de la cocina. Entonces no carnes, no leches, no cocidos, no aceites, no vinagres, ni acetos, ni ensaladas, ni restos de comida que sobre latidos. Servilletas usadas, preferentemente no porque uno se limpia la cara y siempre hay aceites o limpia la mesa. Yo no las uso por ese tema. Podrían ir papel pero en este caso servilletas no. ¿Qué más? No. En mi experiencia la cáscara de papa no les gusta. O sea, va, pero no les gusta. Yo la veo día tras día que tarda en descomponerse, ¿sí? Tampoco pan duro. En otras biografías van a encontrar que el pan duro sí. Yo prefiero no ponerlo porque empieza a fermentar, se llena de hongos, tarda mucho en digerirse. Prefiero que no. Ahora, ¿qué sí en la compostera, sí? Vamos a empezar por las cosas raras que me preguntan, ¿cómo come papel? Sí, papel que no sea satinado, o sea, que no sea una tapa de revista, que no tenga plástico. Cartón, de todo tipo de cartón. Cuidado, bueno, con las tinturas. Por ejemplo, cartón todo, lo que es pinturas y demás, o, 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 sí, lo que está impreso, lixivia y baja y cae al depósito del lixiviado, ¿sí? Los tubitos de cartón de la servilleta, del papel higiénico, papeles en general, sí, a cuatro que uno no usa, etcétera, pueden ir, ¿sí? Después todo lo que es residuos orgánicos de la cocina. Cáscaras de manzana, restos, bueno, la manzana que no usan, aguacates, lechuga, tomate, todo lo que se les ocurra que uno usa para cocinar, previo a la cocción, va a la vermicompostera, ¿sí? Me he olvidado de una cosa importante, es cítricos, ¿sí? En algunas biografías se dice que el cítrico sí, cítrico no. No, cítricos no van a la compostera, ni las cáscaras ni las frutas, ¿sí? O sea, no limón, prohibido limón, no toronjas o naranjas, no mandarinas, ¿sí? Pelones, pomelos tampoco, ¿sí? No cítricos, tiene ácidos grasos, aceites esenciales, perdón, es muy ácido para la compostera y arruina la vida de las lombrices, ¿sí? Entonces, cito los restos orgánicos de la cocina previos a la cocción, excepto cítricos, ¿sí? Papas, evitémoslas, y pan duro también, ¿sí? Y prohibido, otra vez, carnes, lácteos y productos cocidos o con aceites o con especias, ¿sí? Bueno, espero que quede claro, si tienen alguna otra consulta con respecto a qué sí, qué no, en la Armicompostera, no duelen consultar, pasen por la página, suscríbanse al canal de YouTube y nos mantendremos en contacto en breve. Hasta la próxima.